Tómate esta botella conmigo Se va a llenar y para felicitar Tómate esta botella conmigo Que en el último trago nos vamos Quiero verla que sabe tu amigo Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas ya de vera Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me tienes Mala me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con los extraños Y a llorar por los mismos dolores ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ajá! ¡Así! ¡Pon su grupo amigo! ¡Raises Minera! ¡Minera me va a llenar! ¡Oh, oh! ¡Cu Mulcavo! ¡B rape! Vuela, 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 vuela Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Y algún día sin querer nos besamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con el sueño Y a llorar con los mismos dolores No te agaches ni me hables de frente No te agaches ni me hables de frente